El otro día estaba viendo unos videos sobre qué llevar en tu moral de EDC. Todo depende, en realidad, creo yo, es a dónde vas con tu moral de EDC. Yo en mi caso trabajo de manera freelance, estoy todo el día en casa prácticamente, lo único donde salgo es hacer compras o ir al chino, me voy a un super, y el gimnasio al que voy todos los días. Entonces vos decís, ¿qué me voy a llevar un moral EDC al gimnasio? Podrías, te llevas una mochilita o algo, y entonces ahí adentro te llevas tu navajita, tu pimienta, lo que te quieras llevar. Dos cosas. Primero, ¿para qué te llevas todo eso? Segundo, ¿vas con un moral cargado al gimnasio? ¿Dónde lo dejas? Los de acá no son como Estados Unidos, que te llevas tu moralito, tu mochilita, al lado de la máquina, lo dejas ahí, haces tus cosas, pasas de máquina y te vas llevando tu mochila. Acá lo dejas en el perchero. Algunos tienen lockers que te lo cobran aparte, entonces vos dejas tu saco, tu abrigo en el perchero, y vos vas a dejar ahí tu moral, con tus cien mil pesos en boludeces que tenés adentro. No. Así que, yo al gimnasio voy sin nada. En invierno con una campera, y en verano, nada. Voy con un short y una remera. ¿Dónde me meto la navaja? En el horno. No puedo usar. El gas pimienta, lo mismo. ¿Qué llevas? ¿En un bolsillo? ¿Vos alguna vez te hiciste pecho plano? No. Te acostaste y se te cayó todo de los bolsillos. Se te cae todo. Así que, ¿qué vas a poner? Estás haciendo, están todos mirando, se te empieza a caer un gaspimiento, una navaja, una linterna, un batón, un cobután, un bastón extensible. Como las películas cómicas, se te empiezan a caer todas las cosas. Entonces vos no llevas eso. Pero vos no querés salir de tu casa sin nada. Esa es otra realidad también. Ahí está la otra pregunta. ¿Vos no querés salir sin nada porque pensás hacer algo si pasa algo con todo lo que llevas? Vos llevas una, no sé, yo me gusta siempre la Milwaukee. ¿No? Llevas esta Milwaukee. ¿Y qué vas a hacer con esto? Yo la llevo por si algún día tengo que cortar una soga en el medio de la ciudad. ¿Qué mierda vas a hacer con esa navaja? ¿Te vas a defender de otra navaja? Si aparece un tarado, una tarada con una navaja que te quiera saltar, vos tenés que aprovechar esas veces que estás yendo al gimnasio para correr para el otro lado. El problema es que vos no vas a poder correr para el otro lado. Tienes que hacer una prueba. Ahora cuando bajás a tu casa, salís de tu casa, ves el colectivo, si te tomás el colectivo o el tren y una cuadra antes lo corres. Y te fijás cuántos metros corres. Y si llegás al colectivo, te subís, te fijás y le podés pedir el destino al chofer. Vas a ver que no, no podés correr ni 30 metros. Porque en tu cabeza vos sos Bruce Lee. Y en la vida real no sos nada. Sos el chapulín colorado. Y lo que vos pensás que vas a hacer en tu cabeza cuando lo vas a hacer en la vida real no te sale. Los quadriceps te fallan. Quieres hacer un paso de más y no lo vas a poder hacer. Te vas a caer. Y reza que el Johnny no te esté siguiendo. Porque si te está corriendo él también, entre que vos no ocurre nada. Sos medio marmota para correr. Y el Johnny te persigue, fuiste. Te vas a comer unos golpes, unos puntazos, en el mejor de los casos. Entonces yo estoy seguro que el 90% de las personas que miramos estos videos y que llevamos de todo en los morrales y que pensamos que vamos a usar de todo al momento de llegado no corremos ni 30 metros sin morir en el intento. No es mi caso particular. Pero bueno, yo sí intento entrenar, no por si me corro un Johnny, sino porque me dijo el médico ya estás mayor, estás un poco gordo, andá y entrená. Entonces yo me estoy poniendo en forma hace tiempo largo. Pero si ustedes creen que están en forma, hagan esa prueba. Corran una cuadra. Pero corran bien, desesperados, entre la adrenalina, la desesperación y lo rápido que van a intentar correr y vean cuántos metros se hacen. Esfuércense, obliguense a llegar hasta la otra esquina. Y vean en qué estado calamitoso queda como para darse vuelta y enfrentar con algo de lo que tenés en ese morral a tu atacante. No haces nada, nada vas a hacer. Te vas a morir ahí como un pavo todo pálido, caído en el piso. Lo único que vas a hacer, vas a extender los brazos como para que veas así a los ciegos como hacen siempre y el otro te va a llenar la cara de dedos, te va a golpear por todos lados. Y ese va a ser tu triste anécdota. Entonces, el gimnasio, o a donde vos salgas cortito, no que hagas un viaje, que vayas a trabajar, entonces te vas más tretos y vas con tu mochila, entonces ese es otro video. Cuando vas a un lugar cortito, tienes que llevar algo que te entre en el bolsillo y que no se caiga. El primero y principal. La opción que más me gusta a mí es el pequeño gas pimienta pedorrito que anda por ahí. Un sabre, esos chiquititos que los tengo en el pouch. Voy a buscar uno. Este es mi pouch. Saludito a la gente de Socti. Yo lo abro y tengo todas estas boludeces. Un filo, las pimientas, la linterna, una Leatherman, un Sharpie y un cubotán, que es una lapicera en este caso. Esto lo uso solo cuando voy en auto. Lo tiro en el auto y no bajo con esto. Pero lo más importante de este pouch, además de los 1500 pesos que debe haber acá adentro, si nadie me los quitó, siempre que llevo plata, es esto de acá atrás. Si realmente tengo un quilombo, yo lo agarro y empiezo a soplar. Como un condenado. Saben muy bien que cuando alguien está en peligro, no tiene que gritar peligro. Tiene que gritar fuego. Porque si gritas peligro, nadie va a venir. En cambio, si gritas fuego, todos los chusmas del barrio o de la zona van a caer a ver dónde es el fuego. Y ahí, tu atacante se va a sentir observado, amenazado y va a desistir de su acción. Seguramente. Tiene una musiquita de fondo, me rompe la pelota. Decía, va a desistir de su acción. Entonces, el silbato marino es una de las principales herramientas más valiosas, considero yo, que tengo en este pouch. El tema es que yo no voy al gimnasio con un silbato naranja. ¿Te imaginas? Y con esto tampoco voy. Tiene la carita esta, que se parece a mí. Es silbato, un pouch. ¿A dónde me lo meto? No lo voy a dejar colgado en el perchero. Tampoco llevo mochila. No me lo puedo poner en el bolsillo. No voy a ir con un cinturón y lo voy a atravesar acá atrás y me lo voy a colgar como un boludo. No voy a hacer eso. Entonces, de este pouch, en las salidas cortas de las que hoy es este video, no me sirve un pedo, nada. ¿Qué llevo entonces al gimnasio si no voy a llevar nada? Decía, bueno, llevo mis puños. Bueno, si vos llevas tus puños tenés que calcular por lo menos pesar 60, 70 kilos para arriba. Porque a veces, la mayoría de las veces, el ganar una pelea no se trata de técnicas sino de peso, de kilos. Yo entiendo, alguien entrenado, alguien que practica mínimamente algo, obviamente a un cinturón de 100 kilos gigante lo baila, lo cansa, y el pesado solamente va a hacer lo que puede con su peso y su inexperiencia. El problema es que vos nunca podés pensar que tu oponente es inferior en condiciones a vos. Eso es un error táctico. Vos siempre tenés que pensar que tu oponente mínimamente es igual a vos. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿vos podés enfrentarte con vos y ganar? Porque eso es lo que tenés que calcular, que el tipo del agresor es mínimamente como vos. De ahí, podés ser más entrenado, más fuerte, más joven, más rápido, más experiencia. O sea, mínimamente tiene que ser como vos. Entonces, la pregunta es, ¿vos podés ganarte a vos mismo? Imaginate que son dos. Dos. ¿Podés ganar a dos como vos? No, la respuesta es no en todos los casos. No te podés ganar a vos mismo. Entonces, vos necesitás una ayuda. La primera ayuda es evitar el conflicto, obviamente. El cementerio, como dicen, está lleno de valientes. Vos perder un ojo, perder un diente o perder la vida por una discusión boluda en un gimnasio, en la escuela de un banco, donde seas, una estupidez. Todo lo demás tiene razón menos vos. No te importa. O sea, si sos tan calentón como para agarrarte trompas por una boludez, tenés que rever todo lo que te estás comprando y todas las licencias que estás sacando. Entonces, lo primero es obviar la situación. No desestimarla. Dejarla de lado, dejarla correr, dejarla fluir. Llegado el caso, ya sabemos todos los motivos del porqué. Por hartazgo, por cansancio, por insistencia, por hostigamiento. Y te tenés que defender. Contra vos mismo no vas a poder. Entonces, ¿de qué ayuda estamos hablando si no llevas nada? Bueno, acá es donde el gas pimienta es una de las principales herramientas con las que vos podés contar para no entrar en conflicto. Apenas sacás el gas pimienta del bolsillo, lo tenés. Porque vos si le mostrarás un gas pimienta a alguien, ya lo pones de culo. Más si alguien te está medio activado. Y a ver si sacás una navaja. Por eso, cuando alguien lleva algo encima, ¿está preparado psicológicamente para sacarlo y usarlo? Si no, ¿para qué carajo lo llevas? ¿Para sentirte seguro? ¿Eso es una falsa sensación de seguridad? ¿Para qué lo llevas? Vos andate a dormir y piensas, si viene mañana alguien, yo le voy a sacar la navaja y lo corto todo. ¿Por qué no cortás a nadie? Estoy seguro que algo harás en un caso extremo, pero si vienen dos Johnnies a pedirte la hora y a bardearte un poco. Que vos no vas a sacar nada para cortar a nadie. Y si llegás a sacar el gas pimienta, se arma un quilombo. Porque los dos Johnnies que te están pidiendo la hora, sí, se ponen más de culo de lo que ya vienen. Le pidan el reloj o lo que sea. Y otra cosa es que vos te hagas el pillo, hagas dos pasos para atrás y saques un gas pimienta. Si saques el gas pimienta, fuiste. Lo tenés que usar. Ahora, ¿qué implica usar un gas pimienta? Que vos nada, una boluda. Vos vas a apretar y va a salir un chorro. Con los nervios que vas a tener, factible que le peguen todo el chorro en el pecho. Que igual va a llegar y los va a molestar. Pero hasta que los moleste como debería, te van a recontra cagar a trompada. Si tenés la suerte de enfocárselo en los ojos, vos mantén apretado y que salga. Y si son de los que tenés que apretar un par de veces, apretá y apretá y apretá y entrás a correr. Ahí tenés que tener tu capacidad fitness de poder correr una cuadra mínimamente. Ponete a gritar fuego mientras vas corriendo para atrás. ¿Saben la cantidad de gente que le da vergüenza gritar algo? Ya simplemente a la gente le da vergüenza darse vuelta para atrás para ver quién viene. Imagínese ponerse a gritar fuego, fuego, porque dos Johnys quisieron pedirle la hora nada más. Siendo de día y con todo el barrio lleno de gente. El momento clave es muy difícil. En el momento en que se suceden las cosas es muy difícil reaccionar. Tenés que pensarlo bien. Y cuando termina de pensar toda esa situación de decir, salgo de la pimienta, me van a quedar trompadas. Voy a pegarle con la pimienta en el ojo junto donde está pegado. Tengo la capacidad fitness de poder correr una cuadra hacia atrás. En algún momento la cantidad de preguntas son todas negativas. Y bueno, yo un carajo y me dejo robar. Mala mierda. Ya está. Y que me roban el reloj. Así que el gimnasio iré con un reloj de mierda. Si sos de esas personas, pesás menos de 70 kilos, no tenés experiencia peleando. No podés correr una cuadra. Te da vergüenza mirar para ver quién viene detrás. Mucho menos vas a andar chiflando con un pito y gritando fuego. No vayas con nada, chavo. Dejáte robar. ¿Qué querés? No todos son superhéroes ni nada. Ahora, si sos de los que pesás 70 kilos, entrenado. Porque alguna vez entrenaste, sabés lo que es un golpe. Te golpearon varias veces. Algunos muchos han peleado y ni siquiera nunca los han noqueado. Entonces no sabés ni siquiera qué se siente cuando te vas a negro. Pero si te tenés fe, sabés lo que es una pelea. Un deporte de contacto por lo menos. Te golpearon bastante de manera controlada en algún deporte. Pesás más de 70 kilos. Y estás convencidísimo, convencidísima de que te podés defender. Bueno, volvemos otra vez a la situación que te llevas al gimnasio. El gas pimienta en el bolsillo que se te cae. Esa es una. Yo particularmente no voy con nada al gimnasio. Voy con mi llavero que tiene una Victoria Knox. Y para lo único que la pienso, es para el momento del contacto en una pelea. Yo toda pelea la evitaría. Obviamente, vamos a hacer un corte acá.